Raúl Monegro se refirió este miércoles a los trabajos que inició el gobierno en la llamada Avenida Circunvalación del Nordeste, calificándolos como un engaño más del gobierno dominicano. Mira, más bien eso creemos nosotros que no se ha iniciado nunca, que se ha hecho un bulto, como se dice en la GOP Popular, que las autoridades una vez más se comprometen y no cumplen con este pueblo. En ese sentido nosotros creemos que esa obra, esa Avenida Circunvalación debe iniciarse, pero no solo que se inicie, sino que se concluya, que no se paralice ya cuando esté en procesos los trabajos. Y creemos que el pueblo debe exigirle a estas autoridades mentirosas que cumplan con lo que se comprometen, porque son situaciones que producen y obras que este pueblo necesita que ellos le dan largas y muchas veces no las construyen. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.